Hola hola mis faranduleros, bienvenidos una vez más a nuestro canal Dangui TV, hoy venimos super recargados a contarte lo que sucedió en el capítulo 58 de la exitosa telenovela Café con Aroma de Mujer y quédate hasta el final porque te contaré lo que sucederá en el capítulo 59, antes te quiero invitar para que te suscribas a nuestro canal y nos regales tu like. Sebastián le dice a Arthur, le voy a ser muy sincero, me preocupé mucho cuando me dijo que quería hablar conmigo solo en persona y no por teléfono, ¿algo está mal? Arthur contesta, es que estuve en el bar de Don Pedro el papá de Carlos Mario y el conductor de él, un tal Wilson acusó a Gaviota del intento de secuestro de su papá y que a él le pagaron para que culpara a Gaviota, yo creo que Iván no sabe la clase de persona que es Carlos Mario. Sebastián dice, hombre en cambio yo pienso que Iván sabe perfectamente con quién estamos haciendo negocio. De inmediato Sebastián se va para la oficina de Iván y le dice, estoy seguro que usted sabe perfectamente por qué el chofer de su amigo Carlos Mario mintió y acusó falsamente a Gaviota y a su madre de haber intentado secuestrar al viejo. Iván contesta, ¿de qué me está hablando? Sebastián dice, usted sabe perfectamente de qué le hablo, usted tiene las cosas muy claras. Iván contesta, si la cosa es así habrá que preguntarle a Carlos Mario porque yo no tengo ni idea. Sebastián le pregunta, ¿y de esto tampoco tiene idea? Y le tira en su escritorio la carpeta que le entregó Aura de las pruebas que habían recopilado don Octavio y Javier de que Iván le estaba robando a la empresa. También le dice, revise esa carpeta para que vea de qué le estoy hablando, ahora yo quiero saber por qué usted no le entregó a la familia esa auditoría que le hicieron en la empresa y le entregó otra completamente diferente, con números completamente diferentes. Fue por eso que el día de la junta salió corriendo al aeropuerto para recibir la carpeta de Aura antes que yo. Iván contesta, hay que imaginación la suya. Sebastián dice, fíjese que sí, por eso quiero que me explique qué es lo que está pasando. Iván contesta, bueno yo le voy a explicar, realmente no es tan complicado como usted piensa. Sebastián dice, en cambio yo creo que sí, porque creo que me acabo de dar cuenta cuál era la preocupación del viejo antes de morir. La preocupación era usted. Iván se sorprende y contesta, yo cometí un error grave, pero mi intención no fue nunca robarle a la empresa ni a la familia. Yo tenía unas platas y no encontré otras formas. Sebastián dice, pues todo eso suena muy normal, pero esa mentira de crear nuevo informe y de hacer desaparecer plata, eso es fraude. Y hacerlo con doble intención usando el personal de la empresa me parece muy bajo. Iván contesta, usted no sabe cómo se manejan las cosas aquí. Sebastián dice, pues se manejan muy mal. Iván contesta, para usted es muy fácil venir ahora a pedir cuentas, cuando usted no ha hecho nada por esta empresa. Sebastián dice, peor usted que supuestamente lo ha hecho todo por esa empresa, que ha trabajado hombro a hombro con mi papá y mira cómo hace, le roba a la familia. Iván contesta, ¿cuál robar? Si ustedes todos reciben sus dividendos y muy buenos gracias a mí. Sebastián dice, hombre déjese de eso, esta empresa la hizo mi papá, él fue el que la creó, él fue el que la dirigió. Ese cuento de que usted lo ha hecho todo, en esta empresa no sirve. Me parece mezquino y egoísta. Iván contesta, haga lo que quiera. Sebastián dice, lo que quiero es que hable con mi mamá y mis hermanos y diga todo lo que pasó, porque podríamos enfrentar problemas tribunales y si es así, usted va a dar la cara. Iván queda completamente preocupado porque Sebastián lo tiene acorralado. Después vemos que Lucrecia llega al apartamento donde vive Martín y le manifiesta que llegó a buscar unas revistas, porque no ha cambiado la dirección para que todo le llegue a su nueva casa. Martín encantado la hace pasar y le insiste para que se tomen un café y para hacerle las transacciones por las inversiones que ella hizo en sus negocios. Cuando se encuentran sentados en el comedor, Martín le sugiere que vuelva a invertir y ella acepta. Martín le pregunta, ¿qué te preocupa? ¿por qué no estás contenta? Lucrecia contesta, es que tengo la cabeza en otro lado. Martín dice, no, pero me has roto el corazón, Lucrecia. Yo pensaba que esto era medianamente importante para ti. Lucrecia contesta, claro que sí. Martín pregunta, ¿se trata de Iván? Lucrecia dice que sí. Martín manifiesta, mucho tiempo en lo mismo, ¿cierto? ¿pero tú sí crees que valga la pena o es que no has encontrado la solución? Lucrecia dice, yo no sé si me estoy exponiendo demasiado contándole esto a usted. Martín muy interesado contesta, sabes una cosa, no te preocupes que soy muy bueno guardando secretos. Lucrecia dice, sí, yo creo que sí, no sé por qué me da mucha confianza. Martín contesta, yo sí creo saber por qué, es mi pañuelo que tiene tus lágrimas con tus penas, entonces yo te conozco mejor. Lucrecia llorando dice, es muy raro que uno se enamore de alguien que se está convirtiendo en otra persona. Martín contesta, tal vez esa persona en el fondo siempre ha sido así, lo que pasa es que se ha encargado muy bien de esconderlo, lo siento, las cosas como son. Lucrecia dice, sí, lo había pensado muchas veces, pero me da rabia creer que pueda ser cierto. Martín contesta, no te culpes, la verdad es que cuando uno está enamorado es mucho sentimiento, esto puede ser una crisis matrimonial, agotamiento o problemas de convivencia. Lucrecia dice, no sé pero me estoy quedando donde mis papás. Martín contesta, es muy grave entonces. Lucrecia dice, sí, no sé qué hacer, mejor olvídese de todo lo que le he dicho por favor. Martín contesta, si aquí falló alguien fue Iván, porque tú lo has dado todo. Tú eres una mujer impresionante, tú eres una mujer que merece lo mejor, tú lo mereces todo, que las cosas buenas te pasen. Luego le seca las lágrimas acariciándole suavemente el rostro a Lucrecia. Mis franduleros, esto fue gran parte de lo que sucedió en el capítulo 58. Ahora te contaré lo que sucederá en el capítulo 59. Carlos Mario le pregunta a Marcia, ¿qué hacía Iván Vallejo aquí? ¿Qué hacía visitándote? Y la agarra por el cuello, diciéndole, no me vaya a ver la cara de huevetas, que yo no soy ningún bobo. Sebastián le cuenta a su madre Julia que Iván está metido en líos, y Julia se sorprende. Carlos Mario le dice a Pablo Emilio, usted con los Vallejos va a terminar en la cárcel, y una vez esté en la cárcel, allá se va a pudrir, porque nadie lo va a visitar. Lucía le dice a su padre, todavía no puedo creer que Martín sea un estafador. Eduardo contesta, ¿te imaginas a Julia? Ella va a quedar eternamente agradecida conmigo. Julia enojada le dice a Iván, quiero que pases de inmediato la carta de renuncia a Café Élite. Mis franduleros, hemos llegado al final de este video. No se les olvide suscribirse, regalarnos su like y dejarnos su comentario para más contenidos de esta linda historia.